¡Tú lograste brillar y gracias a ti recuperamos el puente! No pensé que sería capaz de hacerlo, pero me di cuenta de que al mirar profundo en mi interior siempre había tenido valor. Y cuanto más valiente era, más valiente me volvía. Pues, es muy hermoso escuchar algo así. Oh, tiernocito, gracias por traerme aquí. Gracias a ti por venir, Olivia. Pero creo que llegó la hora de volver a casa. Sabía que ibas a decir eso. Puedes usar tu corazón mágico para volver cuando quieras. ¿Lo prometes? No lo sé. Depende de si Gruñosito quiere o no. ¿Qué? Sí, claro. Pero, ¿cómo regreso a casa? Eso es sencillo. ¿Listos, ositos? ¡Listos! ¡Adiós, ositos cariñositos! ¡Adiós, Olivia! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Realmente estuvieron maravillosos. Gracias. Muchas gracias a todos. No sé si lo notaron, pero yo soy un poco tímida. ¡Do, re, mi, fa, sol! ¿Eres tímida? Solo bromeaba. Ya lo sabía. Continúa, Phoebe. Pero gracias a todos ustedes. Sé lo bien que se siente tenerse confianza. Así que me esforzaré para no ser tan tímida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien dicho! Me divertí muchísimo con todos ustedes. ¿Puedo regresar otro día? ¡Por supuesto que quieras! ¡Por supuesto que quieras! ¡Por supuesto! Entonces, eso significa que estás lista para irte. ¡Ah, genial! Ahora ya aprendió la lección. Sí, osito tiernosito. Estoy lista. ¡Adiós! ¡Adiós, Olivia! ¡Adiós, Olivia! ¡Adiós! 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 ¿Ves a esas aves? Deben aprender a volar. Tenemos que ayudarlas. ¿Y cómo? Bien. Observa. Ahora pueden aletear por su cuenta. ¡Cool! ¡Jamás los vi antes! Los gorriones brillosos viven en Quierenme Mucho. Y este año, maravillosamente, todas las aves nacieron al mismo tiempo. ¿Y todos tienen que aprender a volar hoy? ¡Sí! ¡Bien, entonces, hagámoslo! ¡Guay! ¡Tres! ¡Gracias! Oh, ¿qué les pasa a estos pequeños? Miel y azúcar. Han sido los mejores amigos desde que nacieron. Pero cuando se vayan de aquí, ellos no volverán a verse. Pero tienen sus recuerdos de estar juntos. Y quieren hacer nuevos amigos. Vamos, ¿quieres ayudarme? ¿Lista? Lista. Yo, ¿y ahora qué tal un té con gachitas con una... amiga? Me encantaría. Pérez, jamás te pierdes a un oso dormido. Ositos, busquemos otro modo. Busca a Peter. Peter, sigue el arcoiris. Sigue el arcoiris. Pero eso no tiene sentido. ¿Hay alguien ahí? ¿Peter? Oh, ¿lo ven? El arcoiris lo logró. Oh, gracias. Gracias por encontrarme. Eso suena muy educado. Gracias por ayudarme. Espero no haberlos preocupado mucho. ¡Sí, Peter! ¡Volviste! ¡Mírate! ¡Estás igual que antes! ¡Abrazo de oso! Soy un niño que corre con osos. Pero no llevaré el lodo a la casa. Hablo en voz baja cuando es necesario. Y siempre digo por favor y gracias. Y nunca, jamás le quito la manta a un oso dormido. Esa es la clase de chico que soy. No quiero que hables. ¡Je, je, je! Yo no me quejo. Es más, me gustan las reglas de Peter. Es la clase de oso que soy. También yo. Lamento haberte dicho que cambiaras. Yo no. Ahora sé que puedo respetar las reglas y también divertirme. Un poco de tierra y de azúcar no le hace mal a nadie. ¡Sí! ¡Basta! ¡Deben detenerse! ¿Estás bien? Bueno, me dolió un poco el golpe, pero... El sabor es genial. ¡Guau, divertosito! ¡Gracias! Sí, gracias, amigo. No, no me agradezcan. Yo... lo siento. Aguarda. ¿Es a él o a mí? A ambos. Perdón, gruñosito. Me comporté muy mal contigo. Cierto. Sé que estuve muy gruñón estos días. Pero este niño me mostró que la diversión puede ser... divertida. Y me comporté aún peor contigo, Aiden. Sí, es verdad, pero... ya pasó. ¿De verdad? ¿Todo está bien? Todo está bien. Entonces, ¿quieres surfear? ¿O no? Perdona. Surfear mejor, no. En realidad, yo aún no aprendí a surfear. Pero, ¿saben? Hay algo que siempre quise intentar. ¡Yuhuu! ¡Mírenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un oso! ¡Yay, Aiden! ¡Aiden! ¡Aiden es el mejor! ¡Del deporte es un campeón! ¡Woo! ¡Aiden! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Es verdad! Ositos, ese fue el mejor show del mundo. Lo fue. Y no lo fue gracias a mí. Estoy algo... no sé cómo decirlo... un poco avergonzado. Perdón por no respetar tu obra. Pensé que yo podía hacerlo solo, pero solo en equipo salió bien. ¡Bien! ¡Fue genial! Sí, fueron geniales. No te preocupes. De vez en cuando, mi pasión por el teatro me vuelve algo gruñona. ¿De vez en cuando? Solo un poco. Ya, hagan silencio. Bueno, Aiden, ya es hora de que regreses a tu casa. Pero nos aseguraremos de hacerlo bien. Y pensamos que había una cosa más que debíamos hacer juntos. ¿En serio? ¿Como qué? ¡Wow! Había una vez un niño realmente fantástico. ¿Podía volar? ¡No! ¡Cool! Y cuando un asteroide amenazó quiéreme mucho... ¡Wow! ¡Él lo salvó a todos con sus poderes super especiales! Toma eso, horrible asteroide. Y luego, subió a su arco iris y entonces se marchó. ¡Adiós, cariñositos! ¡Feliz Día de la Bondad! ¡Adiós, cita! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Buen trabajo, amigos! Solo queda una cosa más por hacer. Me pregunto qué podrá hacer. Por desarrollar tus habilidades y por demostrar valentía durante el campamento, te entregamos la mayor recompensa que un osito cariñosito campista pueda recibir. ¡Oh! ¡Maravillosita! Te hago entrega de tu sello de cariñosita campista. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Sí! ¡Bien, pequeña! ¡Bien hecho! ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Bien hecho, pequeña! ¡Muchas gracias, cariñositos! ¡Y gracias a ti, Hannah! ¡No podría haberlo hecho sin ti! Es por eso que hemos preparado algo muy especial para ti. Y como... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Honora! ¡Honoraria! ¡Sí, eso! ¡Como cariñosita campista honoraria, te entregaremos el sello de campista de Quiereme Mucho! ¡Guau! No sé si obtendré un sello oficial de campista en casa. Pero, honestamente, este es el sello más especial que he obtenido. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Abrazo de ositos, cariñositos, campistas! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias!